hola qué tal cómo estáis entusiastas qué tal bueno pues espero que como siempre que fenomenal y bueno por aquí pues voy a esperar un poquito porque pues está os están avisando de que vamos a transmitir en directo y bueno pues por aquí enseguida se va a conectar coralia de planeta incora míralo ya está por aquí la vamos a invitar a coralia a ver porque no me deja invitar a ver si le ha llegado la invitación bueno sí hola coralia qué tal pues muy bien por aquí en otro directo más que bueno que la verdad es que están resultando fenomenal porque al final se trata de eso de poner pues cara a pues a toda nuestra comunidad no y bueno pues en tu caso coralia eres emprendedora llevas la marca en el planeta incora te preguntaré muchas cosas de ella y también es la portavoz de tipo de finanzas del foro de networking bueno muy contenta de tenerte con nosotras y bueno pues lo primero que que me gustaría que nos contar la escoral ya es un poquito pues cuál ha sido tu camino se oye un poquito de eco no sé si tú lo oyes yo tengo bien sí no tengo interferencia vale porque si yo me oigo un poquito yo me oigo un poquito yo sabes yo creo cuando yo ahora menos ya yo creo que ahora ya está vale genial bueno eso lo que lo que te estaba diciendo que bueno que lo primero me gustaría que nos contaras un poquito pues cómo llegas aquí hoy no no cómo llegas aquí hoy exactamente sino pues un poco como ha sido la historia que te motivó a crear un barca de moda sostenible un poquito eso que cuál ha sido tu historia pues bueno la verdad que mi experiencia claro ha sido un poco largo hasta llegar aquí porque yo no venía del mundo de la moda yo venía del mundo los recursos humanos y estuve 20 años dedicándome a recursos humanos como asesora laboral entonces me ha pillado un poco todo como de nuevas como quien dice pero bueno yo la moda así que la seguía siempre y el hecho de estar en contacto con la moda sostenible yo pues fue hace como nueve años que nació mi hija empecé a investigar de moda sostenible porque ya nació con piel atópica y tenía muchos extremas en la piel muy sensible y bueno a raíz de miles de investigaciones descubrí que tenía mucha relación los tejidos que yo le ponía en su piel de bebé con cómo se sentía ella no entonces empecé a consumir moda sostenible a conocer marcas pequeñas a ver que trabajaban de otra manera completamente diferente que yo no conocía para nada de todo lo que había detrás de la moda no sólo el tipo de tejido sino que empecé a descubrir bueno la manera de producir en ciertas partes del mundo y demás y todo lo que venía con ello entonces bueno también se dieron una serie de circunstancias mi socia que era amiga que nos conocíamos de hace mucho tiempo pues hace como el 2018 yo creo que ella se quedó en paro y empezó a pensar ella sí que venía del mundo del mundo de la moda y quería montar algo por su cuenta y yo a mí en ese momento me pilló en eeuu y estaba abriendo la mente completamente a otra posibilidad de dejar mi trabajo y hacer las cosas diferentes no entonces unimos un poco sus ganas de emprender en moda con yo en ese momento estaba muy dedicada al deporte porque allí me aficioné a correr con un grupo de running y demás y me di cuenta de que no estaba siendo coherente para nada con mi estilo de vida sostenible que ya consumía otro tipo de moda con mi hija para mí misma pero a la hora de hacer deporte pues seguía vistiéndome de plástico de arriba abajo y con las marcas mundialmente conocidas que no eran muy éticas no entonces unimos un poco todo eso y desde hace dos años que yo ya volví a españa y me pude dedicar plenamente al proyecto pues hasta ahora que acabamos de salir al al mercado no hace cuatro meses prácticamente que bueno vaya recorrido como llegan las cosas y te iba a preguntar cuéntanos un poquito para qué nació planeta incora planeta incora vamos y también un poco qué significa porque a mí siempre me ha generado curiosidad de hecho nunca te lo he preguntado pero me resulta curioso el nombre qué significa planeta incora pues el nombre viene precisamente como somos dos socias viene de inmaculada que es la otra parte de planeta incora y coral y entonces la unión de los dos nombres y planeta porque teníamos muy claro desde un principio desde donde queríamos emprender y que nuestro motor iba a ser el conseguir un planeta mejor en poder dejar un planeta mejor a nuestras hijas y una visión diferente de cómo queríamos hacer las cosas y ahora si dicen que que bueno que las startups no que tienen que hacer con un propósito y al crear la empresa no más allá de eso no dejar un mundo mejor qué solución buscaba is no concretamente no no solamente ese propósito no de mejorar el mundo que lo entiendo perfectamente y lo comparto cien por cien no pero si no ya más concretamente aquí qué solución aportaba queríais aportar o estáis aportando mejor dicho ya puede ser realidad a pues al sector a la gente que hace deporte etcétera claro pues nuestra idea fundamental y la motivación era conseguir sacar el plástico de la ropa deportiva al final pues todo el mundo que hace deporte lo sabe o cualquier camiseta que te pone sobre todo en el mundo del running el 100% está hecho de poliéster y ya sabemos todos afortunadamente se está conociendo todo el efecto nocivo que hay tanto para la piel nuestra como para como para el medio ambiente no entonces cuando empezamos a buscar alternativas primero como consumidora porque yo quería dejar de correr con plástico no vi que la solución que se aportaba era seguir utilizando poliéster pero que fuera reciclado entonces bueno para nosotros no era la solución sí que es verdad que es fenomenal que recojamos toda la basura que tiramos al mar y recogamos las redes de pesca plásticos y demás pero si realmente lo que hacemos con ello es volver a convertirlo en camisetas que van a ser utilizadas en nuestra piel se van a volver a echar a la lavadora y van a seguir generando microplásticos y otra vez contaminar el mar pues no tenía mucho sentido no entonces queríamos un poco buscar esa esa vuelta esa manera de otro tipo de tejido que también fuera transpirable que fuera agradable y suave a la piel y que es al final sobre todo para los corredores de larga distancia es muy importante ir frescos secos y que no te pese la camiseta no entonces buscábamos un tejido que pudiera utilizar de esa manera y no contaminara entonces bueno estamos en ese proceso así que ya tenemos algún prototipo y ya hemos sacado una camiseta que llamamos para correr sin plástico y la verdad que estamos muy contentas sobre todo el resultado que el feedback que nos está dando la gente que lo está probando y cómo está siendo el camino del emprendimiento coralia es duro la verdad que no vamos a engañar aquí a nadie es algo complicado es muy complicado emprender solitario da igual que seamos dos socias o no al final es una empresa una marca muy pequeñita no y nadie nos enseña a emprender tanto mi sociedad como yo y la mayoría de la gente estamos acostumbrados a trabajar por cuenta ajena y tener un salario a final de mes y romper esos ya solo mentalmente requiere vamos es bastante bastante brutal pero bueno a raíz de buscar gente y marcas que están en el mismo proceso o gente que está como tú que ya ha pasado por ello inspirándote experiencias siempre es mucho más más fácil no aprender un poco de los que ya están no incluso para lo que tú decías romper esa barrera porque a mí me hace mucha gracia cuando yo veo por ahí cursos de emprendimiento y como 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 si esto fuera cualquier cosa ya vamos a ver o sea si emprender con la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta es muy complicado pero justamente también es muy gratificante porque cuando logras cosas pues esa gratificación pues te la llevas puesta por decirlo de alguna manera y fíjate no sé es curioso pero sí que es verdad que yo estoy de acuerdo contigo y son muchos años los que llevo en el sector y el sector del emprendimiento no y me doy cuenta de que yo misma no que también soy emprendedora tiene su complejidad pero bueno lo bueno es que estamos saliendo adelante no y quizás también bueno ha sido también alumna de slow fashion next y fuiste es una de las primeras marcas que se apuntaron a nuestro foro de networking qué fue lo que te motivó hacerlo si nosotras desde que hicimos yo creo que fue al final 2018 a principios del 19 hicimos el curso de emprender en moda sostenible en siete pasos con slow fashion next y ahí la verdad que descubrimos un montón de marcas que que ya estaban produciendo como nosotras queríamos hacerlo ya estaban pues transmitiendo unos valores que a nosotras nos resonaban un montón con lo que queríamos hacer y entonces fue como de una manera muy natural en cuanto vimos que proponía es un foro para que todas esas marcas un poco con los mismos valores pudieran estar en contacto y ayudándose pues fue como por supuesto queremos estar ahí no ahora que que si si no no lo pensamos mucho y bueno tú en concreto eres la portavoz del grupo que tenemos específico de finanzas no cuéntanos un poquito dentro de las acciones que se están llevando a cabo dentro del grupo y donde tenéis el foco que es lo que lo que consideras dentro de este grupo que es lo más importante pues dentro del del grupo de finanzas somos bueno parte de en total somos cinco cinco marcas cinco mujeres que lideramos cinco marcas y el foco lo tenemos un poco dividido no tenemos dos partes una parte de muy clara de financiación para intentar entender y buscar todas las ayudas subvenciones que que hay ahora para pymes para microempresas y demás y poder un poco seleccionar y ver los requisitos si nos afectan a la gente del sector si nos podemos acoger a ellas y por otro lado aparte de subvenciones y ayudas también dos de las chicas están más centradas en buscar y hacer una base de datos con los proveedores de tejido y de materiales para poder beneficiarnos entre todas de pues cada uno a los proveedores que tenemos darnos un poquito de apoyo en ese sentido porque muchas veces al ser empresas tan pequeñas y que necesitamos un volumen pequeño para empezar y los proveedores sin embargo nos ofrecen un volumen muy elevado pues un poco para para poder ayudarnos entre nosotras uno de las de los pilares también es buscar esas compras conjuntas no determinados materiales con certificados sostenibles que a todos nos interesan pues poder acceder a ellos en conjunto no sí sobre todo también no que que no es lo mismo negociar cuando dices hola soy yo sola que hola soy yo sola pero detrás tengo 100 no efectivamente sí completamente la película no y bueno pues partas participado en las predicciones no como portavoz de del grupo de finanzas has participado en las predicciones que hemos hecho desde slow fashion x para este año 2022 no y bueno una de las cosas que mencionabas eras eran los fondos next generation bueno esas predicciones las pondremos aquí abajo pues para los que nos están viendo no pues para que puedan tener acceso a ellas no y bueno pues eso nos puede contar un poquito más sobre qué son los next generation y si ya hay algo en concreto sí bueno son el famoso plan de recuperación no de la unión europea para recuperar reparar un poco los daños económicos y sociales tras la pandemia pues son todos los fondos que 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 van a llegar de la unión europea que van a españa le corresponden son 140 mil millones no entonces y hay una parte bastante importante que sí que está previsto que esté destinada pues para pymes microempresas autónomos y en este sector y dentro de las marcas del foro pues el 90 no sé sobre el mejor porcentaje yo no somos todo microempresas y emprendedoras solitario no no decir el 99 por ciento entonces y sobre todo como va destinado pues a energías renovables a desarrollo de imágenes de digitalización concretamente ahora lo primero que va a salir es el famoso también kit digital pues dentro del grupo pues estamos muy pendientes de todas las novedades de cuando se va a poder solicitar de cuáles son los requisitos para que todas las compañeras que puedan acceder a ello y se los concedan pues pues bienvenido sea no estamos por un lado simplificar quizás un poquito la información no y por el otro lado como compartir porque al final es verdad que las subvenciones son tremendamente complejas no y y también pues el compartir la experiencia de bueno hemos podido o sea en piden este documento que lo solicites aquí allá no sea un poco también ese ese apoyo común no simplificar y también dentro de los diferentes grupos de trabajo al final también nos hemos dividido un poco también por conocimientos previos afinidades dentro de nuestro grupo contamos con unas es una chica que ahora mismo en uria que tiene una joyería una empresa de joyería sostenible pero ella ha sido asesora fiscal toda su vida igual que yo sigo 20 años de asesora laboral entonces un poco estamos más acostumbradas a mirar la legislación simplificarlo no y estudiarnos todo el rollo digamos y pasárselo al resto de compañeras entonces si es lo bueno de este tener capacidades muy diversas pero al final lo pones en común del resto de compañeras claro totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y tú coralia que piensas que pueden aportar las pequeñas empresas al cambio de que este sector necesita pues yo creo que precisamente ahora con la pandemia hemos visto por eso que ha sido precisamente las empresas pequeñas que han sabido manejarse mejor dar una vuelta a reinventarse buscar otras maneras otros procedimientos que incluso hasta las grandes empresas ahora se están sumando al carro también y están viendo que producciones enormes en el otro lado del mundo les ha sido imposible moverlas y manejarlas desde aquí y ahora todo el mundo quiere ser más local centralizar un poquito y acercar la producción entonces al final el beneficio que podemos sacar las pequeñas es que ya sabemos trabajar así y incluso podemos podemos ayudar al resto con nuestra manera de hacer y de más flexibles también y eso también y también decías creo recordar en las predicciones pues hablabas eso de que las mujeres son como en más resilientes no que que diferencia y que como sois la mayor parte mujeres no y que diferencia encuentras tú entre estas empresas lideradas por mujeres y otras lideradas por hombres y que conste que entendemos perfectamente que muchas veces las cosas son complementarias no no una cosa buena y otra mala sino complementarias que cada uno tiene potencia más una cosa no que cuál es lo que tú sientes que estas empresas lideradas por mujeres aportan sí no sé si a lo mejor dependerá a lo mejor del sector no conozco todos no sé si hay a lo mejor en otros sectores que haya más un emprendimiento masculino o liderado de otra manera no pero yo creo que o por lo menos por lo menos por la experiencia por las que yo conozco trabajan más o emprenden más desde lo colectivo desde un poco el compartir y que no es así que evidentemente todas estamos aquí para ganar dinero y sacar nuestros emprendimientos adelante pero más allá del fin último es el proceso y cómo que cómo queremos hacerlo con quién queremos asociarnos y al final que mi emprendimiento me dé para vivir a mí pero también sostenga un poco mi comunidad por eso buscamos pues empresas locales que podamos ayudarnos entre nosotros talleres también locales o proveedores cercanos para que al final sea todo el colectivo de la comunidad en la que vives el que se beneficie me consta que también hay hombres evidentemente que lideran de esa manera no pero pero bueno igual sí que es verdad que que ellos tienen otra manera de ajustarse a simplemente a las cifras no pensando algo por tanto en cómo y quién o en la manera de hacer las cosas tú crees que somos más conscientes también las mujeres de los retos a los que se enfrenta este siglo no sé quizás por ese por el hecho pues como tú me decías no cuando tuviste esa tú a tu hija es que además es muy curioso porque es un nicho de mercado o sea es hay un nicho de mamás dentro de este sector no que emprenden pues porque cuando han tenido hijos se han empezado a dar cuenta de muchas cosas no y dicen algo hay que hacer algo hay que cambiar ¿no? ¿tú crees que somos más conscientes las mujeres en general de estos temas? sí yo creo que precisamente en parte o mucha parte por eso que bien sea por obligación porque efectivamente yo conozco no ha sido mi caso concreto que también lo he sufrido pero bueno en que por el hecho de la maternidad y empezar a plantearte otras prioridades que no quieres dejar de lado ¿no? una parte importante como es la familia pues nos hemos visto obligadas a salir del mercado convencional digamos o por cuenta ajena y hacer nuestros propios emprendimientos porque de esa manera pudiendo ser nuestras propias feifas podemos establecer también nuestras prioridades y como como convalidar un poco eso ¿no? tengo muy claro que quiero sacar mi empresa adelante pero también tengo una familia a la que ir a arropar y estar con ella ¿no? entonces sí sí muchas veces por obligación o por convicción porque yo al final después de 15 años en la misma asesoría laboral me di cuenta de que había una parte muy muy importante de mi vida que no le estaba haciendo caso y no tenía ningún sentido al final te obliga a plantearte eso y sí muchas veces también las mujeres son las primeras en momentos de crisis son las primeras que salimos en los despidos hay mucho más desempleo femenino entonces sí yo creo que sí que somos siempre más conscientes de los retos a los que nos enfrentábamos ¿no? lo que decías del futuro que viene como porque somos las primeras que nos sufrimos ok bueno por aquí había algún comentario de que bueno Clara de Green Forest que es otra compañera tuya y mía que está por aquí decía que somos más valientes y luego María José que es otra amiga en este caso de Chile de Ropantic decía que sí ¿no? que de todas maneras que somos madres cuidadoras que empatizamos y que las estructuras patriarcales dice imagino que son más lineales ¿no? bueno si como nosotros no somos expertos en ese sentido entendemos que hay algunas diferencias las percibimos igual las vivimos ¿no? sobre todo pues eso en grupos en colectivo pero bueno es verdad que tampoco sería interesante quizás hacer un poco un estudio y seguro que alguno habrá por ahí y Coralia ¿tú crees que un foro profesional como este foro de networking pues puede ser una de las soluciones para pequeñas empresas y no solamente mirando ¿sabes? en el momento actual sino de cara al futuro ¿no? ¿crees que puede ser una solución y por qué? sí 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 desde luego fundamental yo creo que al final lo que decimos siempre ¿no? que la unidad hace la fuerza y que juntadas somos más fuertes y llegamos más lejos al final aunque sea un emprendimiento individual o en mi caso con mi socia con Inma si no tuviéramos la fuerza del grupo y el apoyo de otras marcas que o están viviendo lo mismo o ya han pasado por ahí y están en otro nivel y compartimos las experiencias y bueno sería muchísimo más complicado yo creo que sí que pasa por el apoyo y el compartir sobre todo esas experiencias y poder ayudarnos entre nosotros ¿no? siempre teniendo en cuenta que tenemos los mismos valores y que el fin común es similar pues sí sí creo que es fundamental para vamos pequeñas y grandes empresas incluso deben apoyarse de esa manera Total ¿no? y yo creo que también quizás también yo viéndolo con un poco de perspectiva ¿no? después de 10 años ya en el mercado desde nacimos Slow Fashion Next nació en septiembre del 2011 también mirando un poco el largo plazo ¿no? las sinergias que se pueden generar también para no sé como tener un poco hombros donde apoyarse ¿no? que no que no todo y eso en el largo recorrido también yo creo que es muy importante pues no sé Coralia ¿hay alguna cosita más que quieras añadir de cualquier cosa de esto que estamos hablando? de otra cosa que se te ocurra no sé nada pues sobre todo darte las gracias a tu cómplia Super Rachel por siempre el apoyo y por esta oportunidad ¿no? de poder hablar de nuestra marca también de Planeta y Cora y porque siempre estáis ahí detrás apoyándonos y dando mucho ánimo ¿no? y nada animar a la gente los que nos estén viendo nos vayan a ver que si están pensando en unirse al foro si merece la pena que desde luego que sí ya solo por además de la masterclass que también nos dais cada semana que vienen expertos a tratar temas muy diversos que a todos nos interesan ¿no? pero por estar en contacto con gente del sector con marcas pequeñas o bien que están empezando o que llevan más años de recorrido pero que siempre es muy interesante las colaboraciones que están surgiendo entre nosotras al final es el un sitio donde merece mucho la pena estar ¿no? para estar en contacto así que que se animen y si hay hombres y chicos viéndonos porque de los cinco grupos que tenemos creo que las 20 tantas somos todas mujeres para mismo el grupo de trabajo así que bienvenidas serán también por supuesto pero esto ha sido como algo siempre ha ido habiendo alumnos ¿no? a lo largo de todos estos años y tenemos grandes colaboradores expertos que son chicos en diferentes áreas que son hombres pero sí que es verdad que en este momento y dentro de las marcas que estáis en el foro las 20 tantas mujeres como dices tú sois todo mujeres vamos pero bueno súper abiertas pues eso justamente porque como decíamos antes son actitudes muchas veces complementarias ¿no? o sea que súper bienvenidos y si están por ahí que nos escuchan súper bienvenidos y nada pues eso yo agradeceros también porque la verdad es que este proyecto la esencia de Slow Fashion Next nació para que no sea una comunidad ¿no? y lo que pasa es que bueno de hecho por eso enseguida nació la jornada del Museo del Traje nació enseguida porque era la idea de un sitio un espacio donde poder hablar donde poder generar conocimiento compartido donde poder conocernos y de hecho soy consciente de que ha habido muchísimas sinergias todos los ocho años que hicimos la jornada en ese sentido ¿no? y bueno pues después de la pandemia lo que entendimos es que había que forzar más esa colaboración ¿no? forzar más o generar una metodología ¿no? para que se diera ¿no? porque es verdad que de manera natural en la jornada se daba pero luego había que hacer profundizar un poco más ¿no? y bueno pues la verdad es que para nosotras es pues eso un sueño que me ha llevado a la realidad y a un trabajo también que hay que porque hay que hacerlo bien hay que dedicarle cariño hay que ponerle cariño y todo eso pero el resultado yo creo que está siendo muy 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 gratificante para todas y yo creo que también pues es trabajar ¿no? pues se trata también de esos logros para nosotras en el sentido de haber conseguido llegar hasta donde estamos y todo lo que queda y bueno pues eso ¿no? de poder estar generando una comunidad que bueno pues que está cambiando el paradigma de la moda ¿no? y lo que y hacer eso conseguir que juntas realmente seamos más fuertes así es que nada pues muchísimas gracias a vosotras y felices de estar compartiendo estos bueno pues estos buenos momentos porque la verdad es que luego también en las sesiones y todo compartimos muy buenos momentos de aprendizaje para todas o sea que nada que muchísimas gracias también a vosotras y nada más no sé si no veo preguntas no yo creo que si hay alguna pregunta pues no la podéis hacer de todas formas dejaremos también por aquí abajo pues el instagram de Planeta en Cora para que te puedan localizar las predicciones para que también las puedan leer y yo creo que no se me olvida nada que soy un poco despistada pero creo que que no se me olvida nada solo a eso Coralia agradecerte que te hayas pasado por aquí y nada más pues chicas chicos entusiastas lo dejamos por hoy y bueno pues la próxima semana también nos pasaremos por aquí seguramente una hora antes seguramente será a las 5 en vez de a las 6 así es que porque bueno por ahí estamos acumplando horarios y las 5 nos parece que es una hora que un poquito mejor para todo así es que la semana que viene a las 5 nos volvemos a ver en el próximo directo fuerte abrazo gracias Coralia de nuevo y nos vemos chao